Se está cociendo una tormenta. A los magos les gusta cocinar. Suelen tener un calderón enorme en el que mezclan sus pociones mágicas. Así pueden preparar grandes cantidades de guisos maravillosos para sus amigos. Desde luego, la idea que tenemos nosotros en guisos no es la misma que tiene un mago. Por ejemplo, para comprar los ingredientes, tú y yo vamos a una tienda o un supermercado mientras que los magos suelen al cubrir a un estanque más cercano. Su receta favorita se llama tormenta. Si supieras lo que contiene, no te extrañaría el nombre. Primero, el mago puede hervir bigote de gato en agua sucia. Añade alas de tres murciélagos, ojos de pez y baba de rana. Lo deja cocer a fuego lento durante 70 minutos. Finalmente, añade diez kilos de cohetes gigantes, varias latas viejas, una trompeta, un par de platillos y un bombo. Cuando la mezcla rompe a hervir, empieza a temblar las ventanas y el cielo ensombrece y comienza la tempestad. Por fin, caen los chuzos de puerta. Lleve a cántaros y caen los rayos y truenos del cielo. El guiso está listo. El mago ha preparado una estupenda tormenta. El mago ha preparado una estupenda tormenta.